¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hace un momento vino Pepito, un payasito, pues a contarnos de que venía a visitarnos con su familia. Ahí vienen, pues, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está familia? Mucho gusto. Pasen adelante. Gracias, muchas gracias. Le voy a poner el micrófono acá. Ok, muchas gracias. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Guastatoya, El Progreso. Bueno, específicamente estamos en una comunidad que se llama Santa Gertrudis, el rancho San Agustín a Casahuaslán, El Progreso, ¿verdad? El Progreso. Venimos de un circo. ¿De un circo? Pasen adelante. Muchas gracias. Yo estaba viendo de que, pues, el circo es el espectáculo más antiguo que se ha creado. Claro que sí, es uno de los espectáculos, porque aparte del circo, el primer espectáculo que se pudo haber visto por medio de la música es nuestro rey David, que lo mirábamos nosotros tocar un arpa, ¿verdad? Cosa que casi ya no se ve en estos tiempos, ese bonito instrumento. Y esto viene desde la época de los romanos, donde se iniciaba. En la antigua Grecia. En la antigua Grecia. En China, tres mil años, creo que antes de... De Cristo. Ya existían espectáculos. Ya existían espectáculos. Y de ello se perduran los gitanos cuando empezaron a tomar... De ahí proviene los gitanos nuestros, porque... O sea, ustedes son parte, tienen sangre gitana también, ¿no? Prácticamente porque el gitano... Esos son los que trajeron el circo a Guatemala, ¿verdad? Ajá, porque prácticamente la leyenda de que nosotros vamos de un lugar a otro con nuestras cosas. Hoy estoy quince días acá, quince días en otro pueblo, y pues, como dicen nuestras canciones y todo, de que amanecemos en un lugar y anochecemos en otro y viceversa. ¿Es difícil la vida de un circo? ¿Es fácil? Prácticamente. Nosotros somos el arte guatemalteco. Ajá. El arte guatemalteco que prácticamente estamos sin ninguna ayuda, pues, aprovechando este espacio. Nosotros no tenemos ninguna ayuda del gobierno, de ninguna identidad. De hecho, nosotros nos manejamos con la entrada de día a día. O sea, hoy hay función en la noche, con eso nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros pagamos nuestra luz, nuestro terreno. A veces cuando nos toca en terreno privado, pero sí es difícil la educación de los niños. Pero nos vamos adaptando a la vida porque nos gusta y queremos que este arte no muera. O sea, que ustedes todavía mantienen... O ustedes son los que rescatan este arte del circo en Guatemala, ¿verdad? Bueno, te digo claramente que nosotros somos lo que, por nosotros, nuestras familias... Sigue vivo todavía el circo. Sigue vivo el circo, porque si mi hijo, él también estudia, si Jesucito a los 18 años, él decide ya hacer mayoría de edad salirse del circo, pues ya me quedo solo con dos y sucesivamente, y así va a ir muriendo el circo. Pero como nos formamos como familia, como generacional, nosotros seguimos luchando por el circo. ¿Cuál es la situación de los amigos circenses acá en Guatemala actualmente? En Guatemala, pues, la problemática que tenemos con nuestros gobiernos, que se han fijado mucho solo en las áreas verdes, donde antes eran campos, zonas, campos de feria, donde nosotros llegábamos con nuestro circo. Y los alcaldes, las personas, nuestros gobiernos que se dedican a hacer solo áreas protegidas, áreas verdes, despreocupan la vida de nosotros. Porque nosotros somos guatemaltecos al igual que ellos, y nosotros necesitamos ese espacio en cada municipio, en cada departamento de Guatemala para ir igual que la feria. Que nosotros, la gente de circo, seamos recibidos, bien recibidos como la feria, porque no nos alcanza pagar un terreno privado para nuestras carpas. ¿A qué vienen ustedes a Cobán? Nosotros venimos a Cobán. El motivo de venir a Cobán es, yo quiero agradecerle, porque yo no estoy acá, yo no tenía los recursos para venir a Cobán. Nosotros nos encontramos en una situación de que nos llueve, no hay función, hay una actividad X en las comunidades donde estamos, no hay función, no hay recursos. Pero yo agarrando el teléfono encontré abierta un en vivo de una persona, pues no sé si la puedo mencionar, Alessandro Dávila tenía un en vivo. De hecho, yo a él no lo conozco primera vez, pero me llamó la atención que él tenía arriba un título en su en vivo, donde decía que el circo se está terminando, y que los payasos, y decía algo así. Entonces a mí me llamó la atención e ingresé a ese en vivo, defendiendo, porque siempre me ha gustado defender, como un policía defiende al cuerpo policial, como un médico defiende a los médicos. Yo defendiendo mi rama artística, que a veces quieren agarrar de burla, decirle payaso a alguien más, nunca se ha pintado la cara con mi familia, nunca han estado sufriendo lo que nosotros vivimos, bajo la carpa de un circo, el tiempo, el clima. Y pues entré y el muchacho me dio cámara y nos metimos a hablar ahí del circo, le conté, le expliqué lo mismo que les acabo de decir, que no le pueden llamar payaso a alguien cuando no lo es, que no le pueden llamar circo a un grupo de personas, a un lugar donde hay techo, no escarpa. Entonces yo soy de las personas que defiendo eso, entonces me dijo, vamos a hacer una cosa. Ser payaso es sinónimo de honor, es sinónimo de arte, de cultura, de belleza, sinónimo de algo tan lindo, que no está, o no lo puede ver uno con la vista, sino uno lo puede sentir. Ese sentimiento que tiene un circo, es un sentimiento tan puro y tan lindo de que los niños aman el circo. Claro. Los niños aman ir a ver al circo, ir a ver pues las funciones del circo, ¿por qué? Porque está la inocencia. Así es. Y un payaso muchas veces muestra la inocencia que tiene un niño. Así es, o sea. Pero lastimosamente, ahora nuestra cultura pues ya lo ha dejado de visitar, ya como que... Gracias. 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 Muchas personas pensarán Que lo que nosotros hacemos es circo Y no es circo Porque circo tiene un sinónimo Payaso tiene un sinónimo Y el sinónimo de payaso es una persona Que hace reír pero que tiene pintado el rostro Porque es un personaje Es una personalidad Muy aparte están los cómicos Un payaso puede ser cómico Es parte Yo ahorita soy un payaso Que yo te puedo hacer reír Solo con que me venían viendo unos niños Ahí con mis zapatos, mi vestuario Y que le haga algo a un niño Se ríe, no digamos Haciéndolo actuado, verdad Como lo que van a presentar mis niños a continuación Y es un trabajo tan noble Mi papá era poeta Era poeta y escritor Y él cuando nosotros éramos pequeños Nos contó la historia de un circo Que llegó a Salcajá, Quetzaltenango Llegábamos a Salcajá Pero contaba de que Ese circo Era así pobrecito el circo Y apenas tenía su carpa Y dice que una de esas vino un tornado Claro Y de una vez botó el circo Entonces todos los del circo se quedaron viviendo en Salcajá Porque ya no tenían para Entonces se quedaron trabajando Dice que unos del circo empezaron a tejer Y otras personas empezaron a ¿Les ha pasado a ustedes? Nos ha pasado Ahorita después de la pandemia Te cuento mi amigo que Oswald Que todo ha cambiado para nosotros Acá estamos los que queremos Que no se muera el arte del circo Porque ahorita Luego de la pandemia Después de haber 61 circo Yo te puedo hacer una encuesta De que habemos apenas Activos 40 circos 20 ya desaparecieron De los 61 Que habíamos antes de pandemia Haciendo un censo De muchos de Circos guatemaltecos Circos guatemaltecos Solo existen 40 horas Solo 40 circos Donde incluso Familias completas Tuvieron que agarrar Como pasan todos Nuestros amigos De todos los países Por este país Al sueño americano Muchos están allá Muchos se quedaron en México Pero hay familias Que dejaron el circo Y se fueron a Estados Unidos Yo conozco Otros países Que ellos Le dan un presupuesto A los circos Claro Alemania Alemania Francia Francia Es increíble El presupuesto Que le da los circos Francia es uno De los países Que ayuda Acá nomás tenemos Un país El Salvador Tienen un sindicato Donde Francia Ayuda No sé No te puedo decir Cifras exactas Pero anualmente Ingresa un presupuesto Hacia el sindicato Que lo manejan Los mismos empresarios De circo Cosa que nosotros En Guatemala Nos tienen a un lado Yo pertenezco Yo tengo que ir Año con año Al ministerio de cultura Y deportes Porque nosotros Pertenecemos a esa rama Más sin embargo De cultura y deportes Hacia los circos No viene absolutamente nada Lamentable Lamentable la situación Porque Esto es la riqueza De los pueblos También Claro Porque en lo que hace Un circo Muchas veces Se refleja en la sociedad Y muchas veces Nosotros Como sociedad Ya perdimos Lo que tanto Deseamos Que es la felicidad Claro Y uno va a una función Y es feliz Verdad Es feliz Hay mucha gente Que sale de mi circo Porque como te digo Nosotros somos Los verdaderos Del circo Tradicional Imagínate que En la ciudad capital Hablando del ministerio De cultura y deportes Ya se inventaron El circo Contemporáneo Una palabra Que para mi No existe Porque Circo Somos nosotros Que andamos bajo carpa La tradición Nosotros somos La tradición De generación En generación Si nos metemos A hablar de circo Contemporáneo Existe el teatro El teatro Bajo techo La gente de la capital Que no anda pasando Se va del teatro Al hotel O sea Están tratando De asimilar Como quien dice El circo no ha muerto Ya se transformó En contemporáneo Pero eso es mentira Es mentira Y por qué lo hacen Porque allá se queda Todo el presupuesto En la capital Y hacia nosotros Al área rural No nos llega Absolutamente nada Nosotros vivimos De ustedes Porque ustedes son El pueblo Ustedes son El público Nosotros en la pandemia No sé si ustedes Tuvieron el gusto De ver en Cobán Venían payasitos Que tenían que salir Con botes a las calles Y la gente salía Con víbres a ayudarnos Y este medio Es para yo Agradecerle a toda la gente Que sin el público Sin la gente Nosotros No fuéramos nada Si yo te dijera Abrimos abiertamente Pero nosotros Lo que queremos Es no darle lástima A la gente Nosotros lo que le pedimos Es un trabajo Néstor Que llegue al circo Que hagan un tiempo Así como hacemos Un listado de actividades A la semana Y que en medio De esos calendarios De actividades A la semana Esa agenda Vaya Niños Hoy los vamos a llevar Al circo Porque a todos Los padres de familia Que nos van a ver Por las redes sociales Quiero decirles Que se recuerden Que en su casa Hay niños Nosotros tenemos Un lema En el circo Que nosotros decimos Que mientras existan Los niños El circo será eterno Nosotros tenemos Niños También bajo las carpas Del circo Estudian Andando junto Con nosotros De un lugar a otro Ellos tienen una educación Especial ¿Verdad? Diferente Claro, claro Pueden recibir En cualquier escuela Porque nosotros Tenemos los derechos De estudiar El mismo billetito De a cinco Que sales al dorso Dice que la educación Es universal Universal Gratuita Laica Para todos Nuestros niños Los maestros Nos apoyan Quiero mandarle un saludo A todo el magisterio También Porque el magisterio Juega un papel Principal Para nosotros La gente de circo Te digo Cuando encontramos Directores Y supervisores De buen corazón Personas buenas El magisterio Ya se están reactivando Y a los que En sus centros educativos No han activado Las funciones escolares Para los circos Yo les pido De todo corazón Porque cuando es temporada De invierno Es lo que a nosotros Nos ayuda a salir adelante ¿Cómo? Porque si yo saco Una publicidad hoy Para que llegue gente A mi circo Y llueve No hay función En la noche Pero nosotros Tenemos una esperanza Porque nos decimos Mañana hay una función Para un instituto Para un colegio Para una escuela Y eso nos ayuda Para seguir adelante Ir con la ilusión Que en el nuevo lugar No va a ir mejor Que donde estuvimos Así es Que lección Que aprendizaje Y uno tiene que aprender De todos Claro De todos Y es una parte De la sociedad Como son los Los amigos circenses Que muchas veces Están excluidos Por un sistema Y uno los agarra No sé por qué Dice Ah es que es un payaso Si Debería no existir Es como Como Un término Pero y activo Que sinceramente No debe ser así Porque Ah vos payaso Nosotros nos dicen Que somos payasos Pero el payaso Necesita honor Claro Porque usted Por ser payaso Mantiene a una familia Mantiene una cultura Mantiene un arte Y mantiene algo Que es tan lindo Que es hacer reír A las personas Tú ya lo dijiste Tú ya lo dijiste Que nosotros Aparte de que hacemos Reír a las personas Llevamos Llevamos un momento De alegría A cualquier comunidad Nosotros vamos A las aldeas Por eso te digo Nosotros somos Circo rural Pero nosotros Vamos a las aldeas O sea que ustedes Prefieren estar Donde no llega nadie Y yo ¿Y por qué Ustedes prefieren Llegar a esos lugares? Para iniciar Que como nosotros Tenemos No 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 Un enfermo O algo Y uno se conoce Y ella quien es Te la presentan Y ya te conoces Ha sucedido casos Donde Los mismos payasitos Se enamoran De alguien Del pueblo Y hacen fusión Y hay gente Que del circo Se sale Y se queda Usted Usted no 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 Conoció la historia De Vanushka Más o menos La historia De Vanushka Es una historia Pues ya es patrimonio Cultural intangible De Xela De que Cuentan De que Vanushka Era una gitana Que llegó a Quetzaltenango Y se enamoró Del hijo Del gobernador De Xela De Xela Y se quedó En Xela Y amor a primera vista Y era un amor imposible Porque era hijo De gobernador Y era gitana O sea No tenían como que Ese parentesco Y prohibieron Ese amor Mandaron al hijo Del gobernador Al extranjero A estudiar Pero el amor Hizo que Que se volvieran A reencontrar Pero ella ya Había muerto de amor Por él Es una leyenda Es una historia real Para muchos No sé si será real Ahí está la tumba De Vanushka En el cementerio Y ahí cuenta la historia A eso venimos A eso venimos nosotros La cultura nuestra De circo Yo te cuento Para que ir tan lejos Tenemos un pueblo vecino De ustedes San Jerónimo Que pertenece a Salamá En San Jerónimo Llegaba el circo Chinchía En los años 70 y 80 Era una Mejor que la feria Y el circo Se llenaba O sea El circo Chinchía Es un circo De renombre De historia Claro Claro Y todavía existe El circo Chinchía Pues fíjate De que El circo Chinchía Yo soy el encargado Ahorita Hay cuatro Circos Chinchías Pero le pusieron Nombres Y yo resalto Mi apellido Aún donde voy Tú eres del circo Chinchía O sea Hay un enfoque De la gente Yo soy de las personas Que no quiero dejar morir Si tú ves En mi página Ahí vas a ver ¿Cuál es la página De circo Circo Mágico Imperial ¿Tiene ahí La página de Facebook? Circo Mágico Imperial Pues esta Transmisión La hicimos Con el ánimo De invitar A todas las personas A que asistan Al circo Claro Porque es una forma De como ustedes Pues trabajan Como sobreviven Es una forma De convivencia Y aparte Es arte Y es cultura Que no debe morir ¿Verdad? No debe desaparecer Como dice usted Lastimosamente Solo existen 40 circos En Guatemala Somos 18 millones De guatemaltecos Imagínense Que todos fuéramos Al circo A tener un momento Pues de reflexión Hubo un momento De alegría Estuvieran abarrotados Los circos ¿Por qué dejan De ir al circo Ahora las personas? Pienso usted Pues la mayoría De veces La mayoría De veces Se ha dejado La ida Al circo Pienso yo Las redes sociales Son un factor Número uno La gente En invierno Tú crees Que allá En Zacapa En Zacapa Empieza a lloviznar Así La gente Le da frío La gente Prefiere tomar Cafecito Entrarse a ver Oye Por su teléfono Netflix Cuanta cosa Y ya no van al circo Tienes que traer Yo soy una de las personas Que tengo ¿Cuánto cuesta La entrada al circo? Perdón Imagínate que yo Ingreso En el área rural El ingreso Cobrando quince Quetzales Los adultos Quince Quetzales Y diez Quetzales Los niños A la situación De cómo estamos Que estamos viviendo Nosotros Yo voy Yo estaba haciendo cuentas Que la última noche Anoche Me dice una señora Acá Si cobraran cinco Quetzales Entraría más gente Y mi hijo Fue a traer Tres huevos A la tienda Y le cobraron Cinco Veinticinco Y yo hago el chiste Y la reflexión Que mejor pondría Las entradas A tres huevos La entrada Que saliría mejor Porque ganaría más Revendiendo yo Los huevos ¿Verdad? Entonces Comparar Es una comparación Que te hago A lo que el público Piensa Quiere ver nuestro show En vivo Es una hora y media Mientras tanto Tú vas con cien Queetzales A la feria Y no te alcanzan Ni en la primera esquina Porque te subes A un juego A otro A otro Y con cien Queetzales En un circo tradicional Como el de nosotros Entras con tu familia Y todavía compras Palomitas de maíz Están preguntando ¿Qué se hizo El circo hermanos Paiz? Dice Circo hermanos Paiz Es prácticamente De nuestra familia También Yo te contara Nosotros abarcamos La familia más grande Más extensa De los circos En Guatemala Mi papá Era Chinchilla Ponce Y los circo hermanos Ponce Es un circo muy Muy grande En Guatemala Con tradición familiar También Entonces Nosotros Estamos Con el circo hermanos Paiz Aún está El circo hermanos Paiz Creo que está En Barberena O Cuilapa Santa Rosa Por esa área Se mantiene El circo Paiz Ajá Hijo de don Carlos Paiz El propietario De ese circo Se llama Fernando Paiz El propietario Circo del Sol Ahora Pero es de los hermanos Paiz Para los que nos preguntan Hay dos mil personas Viéndolo Ay que bendición A mi me gustaría Que usted le hiciera La invitación En donde está ubicado Ahorita el circo Para que los vaya a visitar Que planes hay A que lugares Tienen que ir A que lugares Va a llegar el circo Pues Pues hágales Un llamado A la reflexión Claro Para que no se pierda Esto tan lindo Que es ir a un circo Quizás Los tantos Quehaceres De los padres De familia Tal vez ya Ya no piensan De que Es importante Que un niño Tenga esos pensamientos Cuando iba al circo Porque a mi no se me olvida Como yo le contaba Y usted me dice Que usted tal vez Yo al circo suyo fui Claro A mi no se me olvida Cuando yo era niño Iba al circo Cerca de esa tienda Que tu dices Había unos cuartitos Donde nos rentaban Los baños Y ahí íbamos a traer agua Pegadito Exactamente Entonces Quizás me conoció De niño Entonces Claro A ver Háganle una invitación A estas personas Y que compartan Esta transmisión Para que muchas personas Conozcan la historia Gracias 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 Gracias. 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 ¿Algún número de teléfono? Nos pueden contactar al 30-62-86-05 o vamos a 30-62-86-05. Nosotros vamos a toda clase de actividades. Como lo decimos, decimos vamos a Baby Choward, vamos a fiestas infantiles, despedida de solteros, matrimonios, y si te vas a divorciar lo celebramos. Bueno, vamos a Sigue viendo dos mil personas Yo creo que es un tema muy interesante Es un tema muy interesante Conocer la historia de los circos Porque muchas personas dejan de ir Al circo, pero yo creo que Ya es momento de que se le haga una invitación De que asistan nuevamente a los circos No es lo mismo ver Una función en Youtube Que verlo en la vida real Es muy diferente Y pues que lleguen a sus niños A ver esos actos tan lindos, tan sanos ¿Verdad? ¿En dónde es donde me dijo que estaba Ubicado ahorita para que las personas lleguen? Y 15 que sales es muy barato Barato, baratísimo Para las personas que pueden pagar 20, 30, pues ellos no se van a ser Ricos con pagar De más, sino es como una forma De decir, les agradezco que ustedes Todavía mantenga viva la cultura circense En Guatemala Te voy a contar algo luego La anécdota que tuvimos nosotros Yo me metí al en vivo de este cuate Alessandro Dávila El chavo me empezó A hacer preguntas del circo Etcétera Y entonces Me toca que Me hizo la pregunta Y ahí tienes cerca En Guatemala Una página muy pudiente Donde pudieras ir Te apoyan En la manera De renombrar Que la gente vuelva al circo Entonces le dije yo Pues lo difícil Es que en estos momentos Yo no puedo ir a Canagladis ¿Qué tiempos que quiero ir? Entonces De él salió Y varias personas Que estaban viéndole en vivo Yo creo que son Páginas acercadas Que son amigos de él Y todo Como el Toroloco TV Personas Hay un grupo Que buenísima onda También Por ellos Es que yo estoy acá Ellos fueron los que sufragaron Los gastos Ay, yo no le creo Claro Ellos Les pagaron a ustedes Para la gasolina Por decirlo así Para venir acá Para que ustedes vivieran Mi comida Y todo ellos No, muchas gracias Hicieron la coperacha Por decirte así Este muchacho En su página Él se sacó 30 dólares Yo quiero que esta familia De circo Vaya Canagladis Y nosotros acá No le cerramos las puertas A nadie Yo sé que A nadie Muchas personas piensan Y dicen Porque eso lo apoyan A los que hacen el ridículo No es así Nosotros Las personas que vienen Les ponemos atención Y aquí está la cama Nosotros no perdemos nada Con hacer una transmisión Lo estoy viendo en vivo Porque yo creo Que ustedes estaban En sus quehaceres Y se me olvida El nombre de la chica Que nos atendió Amablemente Nomás venimos Y ella rapidito Llamó a uno de ustedes Y nos podían atender Y a la velocidad De la luz Estaban acá Los que nos retardamos Un poquito Fuimos nosotros De verdad Estamos para servirles Yo les tengo Pues mucho cariño A todos los Como yo le digo Yo cuando era pequeño Miraba los circos Cuando los establecían acá Y ojalá Que las personas Que vean esta transmisión Lo hagan como Ese simbolismo De apoyo Ir a un circo Claro El que esté cerca De su pueblo Porque muchos van a ver Tal vez no están allá En San Agustín ¿Es donde está usted? Este Fíjate que Pues te quería contar Que en ese momento Que ellos me dijeron Pues ¿Vas? ¿Qué día vas? Y me pusieron Entre las paredes Y lunes Y lunes yo daba Mi último show allá ¿Y ahora dónde se va a establecer? Pues yo voy para el rancho El rancho Voy a estar instalado A un costado De la antigua estación del tren En el rancho A un costado De la antigua estación del tren En el rancho El Progreso Viernes 5 Es mi primer espectáculo Viernes 5 8.30 de la noche 8.30 de la noche El precio de las entradas Adultos 15 Niños 10 Quexales Para que todos vayan A ver nuestro espectáculo Y no dejen morir De esta tradición familiar Yo sé que se la van a pasar Y que Dios los bendiga Y muchas gracias Por haber venido ¿Declamaba siempre una? Sí Yo se lo voy a regalar Yo le voy a declamar El poema El payaso Si ustedes gustan Ah Si ustedes me dan el espacio Mi hija puede hacer Algo ahí Mi papá Mi papá hizo un poema Se llama En base a lo que le conté La historia Y no voy a pensar Que ya se bajaron Están subiendo Las personas Que están viendo Ahí hay muchos Un saludo a todos Los compañeros de circo Porque yo estoy seguro Que están conectados Claro Porque un cordial saludo Gente que trabajamos Día con día Para llevar el sustento A nuestra familia Gente de circo Guatemala Mi respeto y admiración Y bendiciones para todos Hay un poema Que yo se los voy a decir Se los voy a Yo no sé declamar Pero mi papá Les pidió en base A la historia Que le conté De que se quedaron Viviendo en Salcajá Y se llama Padre payaso Y le voy a declarar Un pequeño verso Dice En un circo pobre Mi chiquillo Mi chiquillo No te vayas Y si te vas Pues llévame contigo Acaso no ves Que tú eres mi vida Mi orgullo Y mi único tesoro El hijo Volteó a ver A su padre Payaso Y le dice Papá Estás llorando Recuerda que un día Me dijiste Que el payaso Nunca llora Ni mucho menos Cuando es pobre Pero mi niño Del corazón Del corazón Murió el payaso Es una historia triste Que mi papá Betú Lo vio Y él La hizo un poema Pero la vida De un payaso Es muchas veces Muy dura Muy difícil No es toda alegría Tú estás Ahorita estoy acá Con ustedes Hice todo el esfuerzo Por venir Gracias a esas personas Que me apoyaron Pero yo Desarmé la mitad De mi circo Después de mi show A una noche Y estoy acá Y tengo que llegar Para mover las cosas Hacia el nuevo lugar O sea Una nueva ilusión Donde vamos a llegar Y esperamos Que el público Siga apoyando El arte del circo Cuando nosotros Yo soy una de las personas Que yo sí siento el circo Porque cuando nos ponemos A platicar del circo Entra nostalgia Entra Todo lo que nosotros Vivimos Para que de la nada Alguien le diga A otra persona Pareces payaso O que otra persona Ahí parece un circo Y yo no veo Ningún aspecto Ninguna relación En las personas Que ocupan estos vocabularios A nuestro rol Como verdadero circense Es de honrarlo Yo invito a toda la gente Vamos a ver Algún número De sus hijos El poema del payaso Claro Este Vamos a iniciar Con Alexandra Alexandra también Es contorsionista Tiene ocho años De edad Y ya Ella estudia Primer grado De primaria Y en su tiempo libre Practica Porque es la nueva generación De circo Ellos son los herederos Ellos son los herederos De esta tradición familiar Ulas Y de ahí Contorsion Teler Bravo Un aplauso Probador Vamos 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 Hola Hola El pañuelito Ya se lo halla Va a recoger Va a recoger Algo todavía Vamos ¿Cómo se llama la nena? Ella se llama Alexandra Alexandra Chinchilla Ayala Chinchilla Ayala Y ahí es la fusión La unión de las dos familias De circo Yo tengo una pregunta O sea Cualquier persona Pudiera hacer lo que hace ella O es la genética Ella que se trae De circo Porque Es increíble Como Es elástica Ella es la que Las entrena De pequeña Ella aprendió De tres Tres Cuatro años De primero Jugando Jugando Como se tiene A los niños Empezó a hacer Espacada ¿Enseñales a espacar? Espacada 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 Es eso Split Ella empezó a hacer eso Vamos a cerrar Ahí Y ya después Los tres años Ajá Los tres años empezó Ya cuando ella va empezando A agarrar Ya Cuando ella empezó Ya a crecer Ya empezó a doblar Es un proceso Es un proceso Cualquier niño Lo puede hacer Pero mientras Que lo enseñen Que sea una buena Exacto Porque los niños Claro Porque los niños No es Tienes que hacer eso Y ya No Entonces Es con práctica Ensayando Despacio Jugando Porque los niños Jugando Se les enseña Jugando Jugando Se les enseña Y así Y eso Mi abuelito Se lo enseñó A mi mamá ¿Su mamá usted? Sí Y ella Y mi mamá A mí ¿Sabe? Y ahorita Que está diciendo eso Mariana tiene Una sobrina En Bélgica Y allá Dan clases circenses Y son carísimas Las clases Eso Lo que usted Lo que hizo ella Creo que cuestan Como que 500 euros El mes Solo para ir A recibir clases Dos veces a la semana Porque es carísima Incluso una Entrada a un circo En Europa Es carísima No todos los europeos Tienen para pagar Una entrada al circo Y aquí Pues muy barato Empoderan el arte Yo te digo Este En México Para que ir tan lejos En México Apoyan al artista Acá en Guatemala Somos pocos Yo primera vez No pero yo sé De que después de esta transmisión Muchas personas Los van a apoyar Yo sé En el nombre de Dios Porque es un trabajo honesto Es un trabajo tan lindo Y pues yo espero De que las personas Que vean Pues los apoyen Porque si no nos apoyamos Como pueblo Nadie lo va a hacer ¿Verdad mi amigo? Claro Y una aclaración Una aclaración Porque yo te Yo sé de que tú Tú no me dejarás mentir Este Oswald Que en todo lugar Hay malos entendidos A veces Quisiera aclararle a la gente Que nosotros venimos A Canagladis Venimos a recibir el apoyo Por medio de las redes sociales Que mucha gente Sigue Lo sigue a ustedes Estas páginas Son muy 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 seguidas Y pues ¿A quién no vamos a llegar? Pero hay compañeros De circo De que a veces Piensan cosas diferentes Y desde acá Quiero expresarles Totalmente Que nosotros acá No venimos Por venir acá Nosotros no vamos a ir Con ninguna cantidad De dinero Que es cosa Que la gente De circo piensa Entonces Yo estoy sacando la casta Para que la gente Conozca nuestra vida Es una promoción Es una promoción Que la gente vaya al circo ¿Verdad? Porque a veces A veces Los que menos hacemos las cosas Somos los que criticamos Y no Por eso a nadie le gusta Hacer las cosas En lo hecho de ustedes ¿Quién había hecho algo Como lo que ustedes hoy hacen? Nadie lo había hecho Pero como hoy ustedes lo hacen Son más criticados Que nunca ¿Verdad? Y bueno Pero así son las redes sociales Y ahora lo que nos está tocando Por lo que yo he sido criticado También con Circo Mágico Imperial Es que nos toca Aquí actualizar nuestro circo Esto no te lo había contado Una de las actualizaciones De mi circo Hoy en día Yo tengo como amiga Esme La Chapina Ella no me cobra A mí por ir a mi show Ella no cobra Por ir a mi circo Porque se hizo bien Amiga de mi familia Yo sé de que así Vamos a abrir lazos De amistad Junto con ustedes Porque hoy Esme La Chapina Llega a mi circo Mira Yo llego sábado Y domingo Yo la promociono Y seguro Ese circo va a estar lleno Y qué es lo que hacemos hoy Ella me abrió estas ideas De que hoy El fin de semana antepasado Me tocó que llamara A Limón De combate Que él fue combatiente Y pues estuvo en mi circo Y la gente que le atrae Lo que él hace La gente va al circo Esa es nuestra actualización Hoy en día Hay muchos compañeros de circo Que delego Que yo no tengo necesidad De hacer eso Pero nosotros Hoy nos estamos defendiendo En el arte circense A como podamos Lo que queremos Es que nosotros Nuestra tradición no muera Entonces cada quien Con su negocio Trata la manera De ir viendo De qué maneras Va haciendo llegar Al público Al circo Exactamente Y es de la manera Como yo lo actualizo ahora Este Con amistades Porque no tengo Una gran cantidad Para poderle pagar A artistas ¿Verdad? Entonces Yo le hago la invitación Nuevamente Ya que ustedes Me dan esta oportunidad A que todas las personas Yo quiero agradecer Oswald Porque si no hubieran sido Por estos cuates De esta página Y los que pusieron Su granito de arena Para que yo estuviera Hoy acá Hay un grupo Que se llama Grupo Fuera de sitio Oficial Ellos muchachos Yo nunca lo había escuchado Nunca me han visto No me conocen Y sin embargo Ellos mandaron Para que yo viniera Hoy acá Ellos nos hicieron Un depósito Para que yo viniera Le echara combustible A mi vehículo Que hoy viniera acá A Canagladis Y eso es digno de admirar Que hay gente Que fuera de nuestras fronteras Aprecian nuestro arte Y no son guatemaltecos Y no son guatemaltecos Y como no tú Que puedes ir A nuestras funciones Amigo guatemalteco Insta a tus niños A tus vecinos Que apoyen el arte del circo Yo sé que a una cuadra A una esquina De tu casa De tu barrio De tu ciudad Hay un circo Visitémoslo Porque nosotros En pandemia Salíamos a pedir víveres ¿Verdad? Nos guardábamos En decir que mejor pedir Y no robar Y la gente nos apoyaba Hoy no queremos víveres Hoy queremos Que lleves a tus niños Al circo Ahí está Muchas gracias Nos vemos Nos despedimos Gracias 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 Gracias